Manny, la voz ya lo decíamos, celebramos este veintinoso aniversario de Melones a mi gran amigo, por supuesto con bala, un gran hermano, un gran amigo la verdad es que es un gustazo estar hoy aquí en este programa nada más nada más que con bastantísimo gusto y más maestro de Armando Cuautle, para celebrar con bastantísimo gusto al señor Pedro Zamora un señor de hace muchísimos años hoy, esta noche, agradecemos que nos ha invitado a ser partícipes a mi canalito, Mario Mendoza la historia sonido magia muy buenas noches, bienvenidos ya nos acompaña mi canal teleburra y toda la banda de la libertad, pueden ver las gracias a través del tiempo el ser humano ha necesitado diversos impulsos para lograr su diversión buenas noches bienvenidos que gusto me da saludarles entonces a toda la banda a toda la banda más ser bariaca y bueno por supuesto y con más antiguo gusto quiero saludarles a toda la gente que nos acompaña de Tlaxcalita en la Bella si señor donde está la banda de Tlaxcala abuelo todo tenemos siete en distritos de la banda abuelo chingada madre tenemos siete en Puebla entonces el medio se va lanzando la banda con el libro nacional de Tlaxcala de Tlaxcala de Tlaxcala de Tlaxcala llegaron 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 Tlaxcala de Tlaxcala la banda de Tlaxcala señor en la cumbia más señor aquí está para toda la familia Alce allá en Pueblita en la Bella entonces para Claudia Alce Don Maximino Alce y toda la familia Alce Para ese paso, aquí están los dragones, yes La gente en Zaprasito, te divino acá en Puebla Ese Panchito, la gente en Zaprasito, la pequeña Alenso Y anda, hoy con más, gracias En la cumbia, Master, mi señor Aquí está Master, 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 Master Por mucho sabor Entre México y Estados Unidos hay una frontera Nosotros debemos a seguir a donde quiera Al Pantopota, Master, siempre con el grito de guerra E-A, 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 E-A Los internacionales famosos, Transunidos Y todo el barrio de Chimalhuacán Mi señor, bienvenidos Un dibujito chingón, dice Y dice Entre los estantes y con torreos Nos dimos a conocer Más hermanitos, por el ver Nos vamos a desaparecer Esta noche, con la voz de Costeño Este peino, cuyao Este cabrón Esos son los chingón Más de Johnny, más de Pollo Más de Brookie Más de Charal Más de Cholo Más de Galán Más de Roto Más de Franco Más de Drog Más de Sorrent Más de Pecado Más de Robito Más de Negro Más de Estrellita Más de Roy Con lluvia de Más de Madras Estos cuisitos chingones A juez.com dice Más de 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 Llegó la familia Santa Manía La gente de Antica en Puebla Con la clima de Tepetí 6% más de Gracias Malvito Monever Ya presentes Ajá Mínense Sorricto Cerbón Modesin Malvito Monever Hasta Morir El Tronche El Jodi Para Tronky Palar El Cholo Para El Don Pisador Rubio Es de Charal El Oso Y Tocha La Banda Con Más Gracias Más 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 En la cumbia master Dice Más el dulciélagos Para ese güero Para Bés Para Kike Y pocos Cumbia master, sí señor Ese palabra de la dulcea De la rubia Vaca, el famosísimo Vaca Ahí está la vaca de Cuca Cuca, Cuca Esto no se me ha dicho Y aquí Para Bés Nueva rumba Y la cruzaza Vengo yo, sí Cumbia master Sí señor Cumbia master Y la famosísimo en arte En ellas las exclusivas Ajá, la reina Aquí Estamos Ahora vamos Aquí no recordamos Cubistas La más pesada De Dios Nada más Y siempre con Armando Corta más Más el madrazo Y para Kumbana Más el Más el Más el Nunca Y somos Cumbia Sombras Son Disco Móvil Ovni Estrella Estrella España Sí señor Dice para Jesús Y turbide En el Bronx Señor Para J.J. Y turbide Le pate Flachita Dania, chico de master, mando no se soy, agoniza esa, sin señor, esta es la cumbia master, a web.com, ese es el sabor del bar, dice, para dar un master, para dar un master, es el buch, a ver, dice, para el domas, chato, piter, IoT, come, preto, moles, tortas, perico, chicotín, limbalda, con nego, quejito y ese pelín, en el San Padrón del monte, esta será la señora, San Padrón del monte, ahí está, dice, ah, ahí con la bolsa de ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!